¡Suscríbete al canal! ¿Quiere pasar tiempo conmigo? Sabe que cuidaré de ella. Y eso es todo, Tyler. ¿Eso es todo? No es suficiente. Aquí no se puede fumar. ¿Y por qué hay un cenicero? Es un cuenco. Lo han puesto aquí solo para chincharme. No se te ha visto el pelo en las dos últimas semanas, ¿vale? Ya estoy harto del numerito de introvertido. Estoy dispuesto a buscarte ayuda. Él tiene una hija. ¿Quién tiene una hija? El poli que te partió la cara. A por ella. No salgo con estudiantes de sociología. Pues tiene suerte. Aún no me he decidido. ¿Sobre qué? Sobre nada. ¿Qué postres tienen? Siempre tomo el postre primero. ¿Qué es eso? Es nuestro aperitivo. Charles es su hijo. Me preguntaba si querrías cenar. A mí puede plantarme, pero a ti no. ¡Tú no te ocuparás de nada! ¡Eres un crío! Estás un poco perdido, ¿verdad? Cree que me conoce, pero no. Mi padre no entiende lo que está pasando en este momento. ¿Qué está pasando en este momento? Alguien está intentando que me cree recuerdos para siempre. Estoy trabajando la parte del para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!